Por si las moscas, vamos a hablar de los vuelos de la muerte a propósito de la publicación de una lista de 183 personas que pudieron haber desaparecido por medio de esta terrible práctica del ejército mexicano, que consistía en subir a estos disidentes políticos vivos o muertos en unas avionetas y tirarlos al mar por Acapulco. Me acompaña a Marcela Turati, ella es investigadora, periodista, está a cargo de un sitio que se llama A Donde Van Los Desaparecidos, y es fundadora de un hub de investigación periodística que se llama Quinto Elemento, Marcela. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, Marcela, tú en la página de A Donde Van Los Desaparecidos hace unas semanas publicaste, bueno, en la lista obviamente, pero también le diste un enorme contexto. Cuéntanos cómo llegó esta lista a tus manos. Entiendo que estabas haciendo otra investigación, estabas consultando un archivo y de repente te encontraste este sorprendente papel, cuatro hojas, ¿no? Sí, pues me habían invitado a la Universidad de la Ciudad de México, al grupo este, el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Camena, porque querían grabar un programa de televisión sobre desaparición de personas, y bueno, estaba ahí, me contaron todos los archivos que ellos tienen, del General Gallardo, no sé, la Guerra Fría, tantas cosas, y me mencionaron el del Comité Ureca, ¿no? Que fundó Doña Rosaria Ibarra en el 77, para buscar a las personas desaparecidas, y pues les dije, bueno, pues pásenme todo lo que tengan, libro, todo lo que sea de vuelos de la muerte, porque llevo un rato investigando ese tema, y bueno, en la otra vez que fui, pues me fotocopiaron y me entregaron varios documentos, varias cartas, referencias, testimonios, y entre ellos, pues vi una carta, empezaba así, o sea, como era del 2004, y una persona que decía llamarse Benjamín Apresa, le dice, como le había dicho antes a usted, Doña Rosario, era una carta para Doña Rosario Ibarra, yo participé en este batallón que se dedicaba a echar cadáveres de guerrilleros al mar, a las órdenes del Capitán Barquín, Javier Barquín Alonso, yo deserté, esto lo hicimos entre el 74 y el 76, y aquí le pasó una relación de las personas que iban en estos vuelos de la muerte, y bueno, pues lo ojé, y pues lo primero que trae es un viaje especial, nunca se refiere a vuelos, o sea, lo que sigue es una relación ya diferente, con una tipografía de mecanografía. Mecanografía, sí, típica de los años 70, que es de la época de la que estamos hablando, sí. Sí, y entonces dice viaje especial 1, y luego siguen 24 viajes, lo que se desprende de ahí, bueno, y nombres, 183 nombres, es una columna de nombres, otras seudónimos de esas personas, otras de el batallón o la fuerza o la policía que los detuvo, casi todos el ejército, o sea, mayoritariamente el ejército, otra, dónde los detuvieron, y ahí se acaba, ¿no?, lugar y fecha de detención, y vienen enlistados como máximo de ocho, en grupos de ocho, y bueno, pues primero no supe ni qué hacer con eso, ¿no?, es una cosa muy fuerte. Pues sí, porque además este, no, ese es un documento que no estaba en el radar de nadie, ¿no? Pues es un documento que, según el archivo, o sea, porque luego fui a hacer una entrevista al archivo, porque dije, bueno, esto de dónde, cómo, cómo llegaron estos papeles, este, quería saber la historia de los papeles, entonces ya me dijeron, bueno, que en el 2016, doña Rosario y el rector de la universidad, de la UACM, Enrique Dussel, firman un convenio, y doña Rosario le cede todo su archivo, el archivo, el comité Eureka y su archivo personal, para digitalizar y sistematizar y organizar, y se queda en un archivo público, ¿no?, el archivo ese estaba en el Museo Casona de la Memoria Indómita, el museo donde, en la Ciudad de México, que es la casa donde se hace referencia y honor a la lucha de Eureka, la de hijos, los hijos de las personas desaparecidas o exiliadas o sobrevivientes, de lo que llamamos la guerra sucia de los años 70's, entonces estaba ese documento ahí, Camena dos años atrás, ya lo había terminado todo el archivo, se lo regresó al museo, entonces ellos tienen la digitalización de todo eso, y bueno, pues sí, primero fue como un shock, luego fue, pero esto cómo se investiga, luego, que fue mucho tiempo de pensar qué se hace con esta lista, a quién, sí, cómo la verificamos y demás, hasta que pues la publicamos. Claro. ¿Quiénes están en esta lista? ¿Qué tipo de personas hay? Se nota que es el año 74, o sea, los viajes se acaban en el diciembre del 74, las fechas de detención de las personas hay muy poquitas, unas del 72, unas del 73, pero la gran mayoría son del 74, o sea, y son del momento en que se hace esta pinza contra la guerrilla de Lucio Cabañas, cuando él acaban de secuestrar al... Al gobernador. A Rubén Figueroa. A Rubén Figueroa, sí. Se juntan fuerzas, o sea, ejército, policía judicial, dirección federal de seguridad, o sea, muchas agrupaciones y empiezan a hacer este peinado horrible, y van por las comunidades, en Guerrero, y toda persona que se apellidara Cabañas, Barrientos, Gervasio, o sea, como esas ya eran sospechosas, en algunos lugares, como el quemado, ¿no? Una población, juntaron a todos los hombres jóvenes, donde se decía que paseó la guerrilla, donde le daban comida, o cualquier referencia, entonces se hizo una pinza y se llevaron a muchas personas, lo que vemos hoy, pues es que, bueno, a muchas se las llevaron al cuartel militar de Atoyac, que era el más cercano, y, bueno, y si fuera cierto, o si es cierto esta carta, porque entonces las llevaron a pie de la cuesta, que es en Acapulco, a esa base aérea naval, militar, y ahí los tuvieron retenidos, ¿no? Entonces, la mayoría, o sea, inmensa mayoría, 164 de los 183 son de Guerrero, siete son de Michoacuán, cuatro de Hidalgo, y hay unos poquitos de Festa de México, Morelos y Oaxaca. Entre los nombres, bueno, lo que me sorprendió muchísimo, el que dice el viaje 3, dice Rosendo Radilla, el cantautor le pusieron, o el músico, y a él sabemos que lo detienen en el 74, la fecha coincide, y lo detienen por los corridos que compuso a Lucio Cabañas, ¿no? O sea, porque él cantaba las injusticias sociales, en un viaje siguiente aparece el nombre de Ignacio Salas Obregón, que sabemos es el fundador de la Liga Comunista, 23 de septiembre, y está ahí en la lista. Hay otros, pues, que se reconocen, bueno, gente de la familia Cabañas, gente también del Quemado, ahí hacen una relación, pues, muy extensa, ¿no?, de pueblitos de donde sacaron o habrían sacado a esta gente, y la mayoría son del 27 Batallón de Guerrero, que es la corporación que los captura. Hay algunos de la Dirección Federal de Seguridad, son pocos, son como 10, pero la gran mayoría es policía militar, o este batallón, o el de fusileros paracaidistas. Bueno, cuéntanos, específicamente para entender también la importancia de la lista, quién es Rosendo Radilla, ¿no? Es un caso muy importante porque llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia de la Corte que obliga al gobierno mexicano a investigar precisamente todo esto, a dar con él, y es un caso que se hizo muy famoso. Creo que los más famosos de esos años, ¿no?, o sea, pues es el hijo de doña Rosario, Jesús Piedra, ¿no?, o sea, porque ella es del 77, desde que a él lo desaparecen en el 75, ella ya se hizo toda, o sea, la figura de esta madre que pide por los detenidos desaparecidos, funda el Comité de Eureka justamente, y se le ha aglutido a mucha gente, hizo huelgas de hambre en la famosa o histórica huelga de hambre en la catedral, que López Portillo quería que la quitaran porque ya venía el informe de gobierno, este, gracias a estas huelgas con las doñas que les decían, o que les dicen las doñas de Eureka, ella, este, logran la ley de amnistía para los presos, para la gente que está exiliada, logran el Frente Nacional contra la Represión, o sea, entonces es él, pero también surge otro colectivo que se llama FADEM, este, de desaparecidos, la mayoría son de Guerrero, y la funda básicamente la familia de Rosendo Radilla, las hijas Andrea y Tita Radilla, son buscadoras históricas, la primera ya falleció, pero bueno, Tita ha seguido su lucha por 50 años, o sea, buscando al padre, y se logra esto que dijiste, una sentencia de la Corte Interamericana, diciendo, tienes que buscarlo, tienes que decirnos dónde está, y tienes que hacer todo lo posible, y con él a sus compañeros, y son todas estas personas de Guerrero, y desaparecidas, entonces es uno de los más famosos, más emblemáticos, o sea, su lucha sigue, que Tita está como en todos los foros, iniciativas, ahorita mismo están inaugurando el museo en Notoyac, es un museo por la memoria de él, y de las otras personas desaparecidas, en fin, es muy famoso, entonces ver el nombre de Rosendo Radilla, pues no sé, fue como, no puedo decir ni impactante, era como, ¿qué es esto? ¿de dónde sale? ¿por qué me lo dieron? ¿quién lo conoce? ¿dónde estaba? ¿por qué hasta ahora ya se había publicado? o no, o sea, todas esas eran las preguntas, ¿no? O sea, nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresando, como buena investigadora y periodista, creo que también valió la pena que pusieras en duda, la, o sea, esta propia lista, para saber si era cierta, y cuéntennos luego de todo el trabajo de verificación que ha despertado esta lista, pero tenemos que irnos a un corte, regresamos contigo, no se vayan, regresamos después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22, temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a la figura del mundo. Por Cielos Moscas, estamos de regreso, estoy hablando con Marcela Turati, periodista, está al frente de una página que se llama Dónde van los desaparecidos, que deja un registro precisamente, no solamente de desapariciones históricas, sino de las desapariciones, de la crisis de desapariciones que tiene este país. Y Marcela, como decía al principio del programa, encontró esta lista de 183 desaparecidos de los vuelos de la muerte. Decíamos, Marcela, que bueno, obviamente no se podía, aunque era una lista muy impresionante, no se podía dar por buena. ¿Quién le dio, o sea, sabemos quién es la persona que le dio esta lista a Rosario Ibarra? Pues no. ¿La has podido identificar? No, de hecho me tardé muchísimo primero, o sea, porque mi primera, o sea, lo primero que traté de hacer es investigar, bueno, quién es este Benjamín Apresa. quién es este, gente del ejército que desertó, ¿no? Claro, entonces pedí ayuda a dos investigadores, bueno, unos de Bellingcat, esta organización internacional, de si pueden, pues quedan registros, o sea, yo también busqué, pero pues por ser de los años 70, bueno, del 76, aunque tendría que haber estado vivo, si esto es así, en el 2004, pero bueno, no hay como un registro, nadie encontró un registro en redes sociales, ¿no? se tendrá, no tendrá, luego también en el, tenemos la nómina, las nóminas del ejército, de esos años de quienes cometieron los vuelos de la muerte, porque en 2002 hubo un juicio, que abrió el ejército, que también es otra historia, que luego trató de borrar y tapar, pero llamó a, mandó a llamar a los generales a Costa Chaparro, Quiroz Hermosillo, y al excapitán Barquín, ¿no? Entonces, él estaba ahí, él fue acusado de esta práctica, se hizo unas reconstrucciones, o sea, cosas que apenas 20 años después estamos dándonos cuenta de la dimensión, ¿no? Este, entonces, por, en el caso, cuando se empiezan a litigar, o sea, por desapariciones que llamamos del pasado, de los 70, este, el Centro Pro es uno de los que puede atraer las cajas de ese juicio, y se las anexan, se las anexan a uno de los expedientes, que representa a varias de las víctimas, bueno, se las anexan en el de Alicia de los Ríos, porque estaban, también sabemos que en el de Titarradillas también se anexan estas cajas, y cuando las abren, pues está todo lo que pasa en el juicio, ¿no? O sea, lo que se declaró, lo que declararon los mecánicos, los pilotos y demás, y parte de esto también están las órdenes, o sea, la nómina de la Sedena, y de ese batallón justamente, y entonces, ¿quién estaba abajo de Barquín? Y buscando, pues no aparece ninguna persona con ese nombre, ¿no? Pues pensamos, y él mismo pone en su carta que, con toda, o sea, que se le hace llegar de manera confidencial, por el miedo, y por qué Barquín le dijo que lo iba a matar. Sí, que lo iba a matar, sí. Entonces, por eso desertó del ejército, ¿no? Entonces, no sabemos, y ahí, pues fue una tarea de entrevistar a gente que conoce, o sea, los archivos de la represión, esta información que la ha cruzado y demás, y bueno, en el reportaje pongo, pues también las dudas, ¿no? O sea, faltan elementos, pues por ejemplo, encontrar quién fue el que lo dio, traté de comunicarme con la familia de Doña Rosario, con una de las hijas, y la respuesta fue negativa, o sea, no quisieron darme entrevista, y entonces lo crucé con otra gente, con otros historiadores, y gente que había investigado en esos archivos, entonces decían, mira, hay muchas coincidencias, o sea, la gente que la ve dice, hay muchas coincidencias, incluso los colectivos dicen los nombres, si todas estas personas no han aparecido, porque bueno, si uno aparece es que no lo podrían haber aventado. Como te escuché en la entrevista, si aparece, digamos, el cuerpo de alguien, es que justo no está dentro de estos desaparecidos. Claro, no estaba en este grupo, hay uno, bueno, Camilo Vicente, que ahora está en la parte de la comisión, buscando archivos dentro de, por parte de la Secretaría de Gobernación, pero él es el historiador que escribió el libro, Desapariciones Forzadas, de los 40s a los 80s, un libro muy importante que se llama, Tiempos Suspendidos, Tiempos Suspendidos, cuando él dice, a ver, mira, estamos, o sea, dice, pues sí, tipográficamente, sí, todos esos existen, también llama la atención que hay nueve, creo, que no aparecen en ningún registro, nueve nombres, o sea, que no están ni en el de URECA, ni en la CNDH, ni en la Fiscalía del pasado, que se hizo con Fox, que no están en ningún archivo, entonces, son personas que nunca sabimos, supimos que fueron desaparecidas, no sé. Él lo que sí hace notar es, ok, esto no tiene un membrete, o sea, no va a decir vuelos de la muerte, también el ejército no hacía eso, ponía cosas en clave a los detenidos, que de lo que desaparecía, les ponía ahí, te manda unos paquetes, siempre era así, pero él dice, bueno, esto es por lo menos, lo que esta lista sí nos está diciendo, o sea, dice, esta es una pieza muy importante, dentro del rompecabezas, de lo que fue la guerra sucia, dice, pero tenemos que saber, en qué rompecabezas encaja, dice, puede ser, ok, de los vuelos, porque tenemos bitácoras de vuelos y tal, pero no tenemos, nunca hemos tenido la lista de pasajeros, dice, pero si no es eso, entonces, lo que sí nos da a entender, es que todas estas personas estuvieron, en 1974, en la base de pie de la cuesta, y de ahí los trasladaron, porque aquí dice viajes, los trasladaron a dónde, ¿no? Entonces dice, aquí podemos decir, bueno, este operativo dio esto, ¿no? Y dice, y todos coinciden en, tiene que ser, o la tiene que haber escrito alguien, que sí sabía que hacía la Dirección Federal de Seguridad, que hacía la policía, porque tiene, o sea, concentra todo. Entonces, no sé, y con lo que se ha dicho, bueno, también, el avión árabe, él dice, bueno, en el avión árabe, son los aviones israelíes, se compraron en el 73, son seis, se usaban para contrainsurgencia, entonces, pues coincide, hay un árabe, bueno, que este menciona, de esta forma, ¿no? Se cruzaron con otras cartas, una carta de un soldado, que en el 74 estuvo y capturó a Lucio Cabañas, y dice que aventaron a dos guerrilleras al mar, y ahí hay unas, dos chicas en el vuelo, en el 23, en el 24 dicen a un compañero de Lucio, y está un jovencito, un adolescente, que desaparecieron, que agarraron con Lucio Cabañas, Marcelino Serafín, y aparece en el último vuelo, ¿no? Entonces, todavía quedan muchas dudas, ¿no? Lo que sí estoy viendo, en la gente de Atoyac, que ha leído la lista, y que ha encontrado a su familiar, a su papá, ¿no? Pues ha sido muy fuerte, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, es decir, no solamente es una pieza, digamos, de importancia histórica, de primera, sino también tiene consecuencias, humanas, y, porque hay gente que no sabía, ¿no? Que su padre, que su padre, su familiar, etcétera, era parte de esa desaparición, suponía que había desaparecido de alguna forma, pero no exactamente de esa en particular, ¿no? Claro, incluso nosotros, o sea, pensamos mucho si se publicaba o no la lista, la publicamos porque vimos que un grupo, o sea, se le empezó a dar a víctimas, y alguien la subió a WhatsApp, y la dijo, rápido, mándensela a todos los familiares, y hubo un caos esa noche horrible, al día siguiente dio una conferencia, dijeron, todos están muertos, se la dio una periodista, y dijimos, nosotros sí tenemos el contexto, la hemos estado investigando, pues yo sé de dónde salió, entonces hagamos algo como para cuidar a la gente, desde la información que tenemos, ¿no? y bueno, hablando con gente de Atoyaca, hay de todos, hay gente que dice, digo, la gente está súper triste, obviamente, ¿no? O sea, es 50 años buscando a mi papá, o a mi pareja, y este, y ahora resulta que esto, y entonces hay de todos, había alguien que me decía, púchale, o sea, hace unos meses se murió mi papá, si la hubiera visto, si hubiera tenido esta pista, un poco un camino hacia dónde seguir, el comité de AFADEM, pues, Tita Radilla, mandaron un comunicado que dice, bueno, le toca al gobierno investigar, y la Fiscalía General de la República, meterlo a todos nuestros expedientes, ¿no? Y empezar también esta búsqueda de esta nueva línea, y también buscar cómo no revictimizar a las familias, en esta búsqueda, y también ha habido gente que me conmueve mucho, porque me junté con otra familia, y me dijo, mira, mi mamá vio cuando se llevaron a mi papá, ¿no? Y era la única que nos constaba, o sea, que mi abuelito y ella vieron, dice, y ahora ya, tenemos un documento que avala que sí, que se lo llevaron los militares, es esta lista, ¿no? Otros también de Atoyak me dicen, lo queremos meter, algunos dicen, queremos una indemnización, otros dicen, no es cierto, y también, y también esta postura es súper válida, el ejército, la de haber sembrado, como sembró, yo siempre digo, como sembrada la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿por qué no pudo haber también inventado una lista así, en 2004, cuando está el juicio contra los militares, que había un fuego cruzado dentro del mismo ejército, o si es alguien arrepentido, no sé, es como todas las dudas que nos quedan, pero bueno, hay gente que dice, no es cierto, yo no la tomo en cuenta, a mí que me lo regresa en vivo, porque vivo se lo llevaron, ¿no? Entonces, todas las posturas me parecen válidas, ¿no? Pero lo que sí es que esto abre de un camino para cierto, para este grupo, ¿no? Que dicen, ojo, quiero ahora que se investigue esta otra línea, y que se investigue en serio, ¿no? Marcela, nos queda un minuto, pero te quiero preguntar, ¿cuál es la responsabilidad del Estado frente a esta información? O sea, ¿qué le corresponde? Bueno, pues, al ejército corresponde abrir sus archivos, decir qué sabe, dónde están, quiénes son, o sea, si tenemos esta solo del 74, en caso de que sí sea esta pieza que se piensa que es, pues tiene que decirnos de todos los años, ¿qué pasó con todos los demás? ¿dónde los dejó? ¿dónde los enterró? ¿dónde los desapareció? Y bueno, y tiene que haber una orden de Estado realmente, pues de que se sepa la verdad, se pida perdón, y se intente también, no sé, esclarecer, todavía hay muchas cosas que no se han esclarecido, todavía hay remanentes de la contrainsurgencia que están ahí, ¿no? la lucha contra el narcotráfico, tiene que ver con estas estructuras, entonces, o sea, queda todo por hacer, ¿no? A partir de esto, decían, esto mismo abre una comisión de la verdad, pero le toca al Estado responder, ¿esto es cierto? ¿no es cierto? ¿quién fue? ¿y qué más? ¿qué otra información tiene? Y abrir sus archivos, porque lo vimos ahora con el mecanismo de esclarecimiento histórico, no quisieron, otra vez, el ejército, al igual que en el caso Ayotzinapa, tan reciente, siguen renuentes de abrir sus archivos, y sus bases militares, aunque las abrieron apenas este sexenio, parecían unos pequeños recorridos, no colaboraron en dar información, y más bien parecía que obstaculizaban, ¿no? Marcela, pues muchísimas gracias, impresionante pieza de información, y bueno, pues, gracias por la invitación, nos estamos viendo, a nuestra audiencia, decirle que nos vemos aquí el próximo sábado, a las siete y media, por Cielas Moscas. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!